Yo soy el director de Safari, antes de todo quiero dar las gracias otra vez, pero no lo puedo evitar a Esma y a Pilar, por el apoyo de los cortos. Los pilotores siempre hay un punto de ego, hablando sobre nuestras historias, pero que ellos estén ahí al pie del cañón apoyándonos es muy importante, no tendremos proyecciones así. Mi corto, Safari, está inspirado en las matanzas de los institutos americanos. Se me ocurrió viendo una noticia, que fue una de las matanzas de Sandy Hook, y me llamó la atención que siempre en las noticias hablan de que está pegando tiro, que es el monstruo y tal, entonces me aprecia hacer un corto sencillo, en 15 minutos que matizas un poco esto y le deis un poco de relieve al tema, porque reflexionar en 15 minutos sobre estos temas es complejo. Espero que la historia os guste y que vibréis con ella, porque de eso se trata. Gracias.